Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. El cierre de Soy Famoso, sácame de aquí y se acerca con gran incertidumbre, emoción y tensión por la manera en que quizás se exhibirá la última competencia. Esto sin contar las estrategias y las peleas que incluso desde el inicio afectaron la convivencia. Esta noche la jornada que abre el culminante ciclo concluye con otra eliminación señores y de la que ya se habla en redes. Pues como ya es costumbre, distintas plataformas en línea comenzaron a difundir el nombre del posible contendiente que hoy deja la emisión. Y es que de acuerdo con páginas de spoilers, el artista que probablemente abandonará el programa es nada más y nada menos que Alfredo Adame, así es, el polépico actor de telenovelas. Que en más de una ocasión detonó conflictos con todas las celebridades. Y pese a que dicho intérprete fue quien resultó eliminado en la primera prueba de salida, en aquel momento por ser el estreno de Soy Famoso, sácame de aquí, el componente se salvó y logró continuar. No obstante, ahora que se acerca el día de la gran final, el también conductor de TV es quien más probabilidades tiene de dejar la contienda. Debido a que este aumento, el nivel de las pruebas y los miembros restantes son los de mayor fuerza. Cabe añadir que los datos expuestos no están confirmados, por eso no tendremos que perdernos. Soy Famoso, sácame de aquí esta noche. ¿Ustedes qué opinan? ¿A verdad será mentira? Express Noticias, suscríbete a tu canal. ¡Suscríbete al canal!